Lo que vimos anoche, básicamente, entre Oriana y Toni Espina era una posición del Kama Sutra. ¿Cómo? ¿Quién se? Hay que hacer una pregunta. ¿Una posición del Kama Sutra? ¿Cómo saben? Pero por Roberto, tengo una pregunta. ¿Con Roberto? ¿Con Roberto? ¿Con Roberto? ¿Con Roberto? ¿Con Roberto? ¿Con Roberto? ¿De 13 horas 37 minutos? ¿Tan buena para el web? Vente para adelante. Vente para adelante y que lo voy a carlinar. La verdad. No, está bien, claro, bien. Contento de poder haber hecho una canción con usted, contentísimo, así que, nada, aquí para adelante voy a ir a la Alevalle porque es del pueblo y tiene calle. ¡Vota por Alevalle! ¡Vente! Oye, chiquillos, cuéntenos un poco de Cumbia de Taxi. ¿Cómo nace esta agrupación? ¿Hace cuánto tiempo están tocando? Bueno, Cumbia de Taxi nace el año 2013, justo en mayo, porque cumplimos 33 años con mi hermano. Así es. Y Cumbia de Taxi es por el hecho que mi hermano y yo somos taxistas y de ahí que se ocurrió la idea de ponerle Cumbia de Taxi. Así es, y de verdad, dame, aprovechamos de dar las gracias por confiar en nosotros, en nuestra música, lo cual estamos sonando en Radio Candela 95.3. De 4 a 6, ¿quién lo diría? Con Alejandra Valle. Así es, y la verdad, estamos muy felices y creo que el camino corre es que seguís trabajando, luchando por nuestros sueños. Apoyo entonces también de intrusos que nos sentimos muy contentos de haber confiado ustedes en nosotros y nosotros en ustedes. Esperamos que esto sea fructífero y así que ¡Cumbia de Taxi! Y Alejandra Valle. Para reina Huachuca, vota Ale Valle. Porque es el pueblo que tiene calle. Para reina Huachuca, vota Ale Valle. Porque es el pueblo que tiene calle. Para reina Huachuca, vota Ale Valle. Todo el mundo arriba empieza la fiesta. Pero esta reina no se puede decir. Sí. ¡Cumbia de Taxi! ¡Reina Huachuca! Soy Chayiza de Valparaíso, a Santiago vine a parar. Tengo la pura cara y cuica, pero soy sencilla y muy natural. Reina Huachuca, yo quiero ser este año 2016. Como chicha y como empanada, en los lugares más populares. Somos cumbia de taxi y estamos aquí para apoyarte a ti. Cantemos todo este coro y su eslogan que dice sí. Porque es el pueblo y tiene calle. Para reina Huachuca, vota Ale Valle. Porque es el pueblo y tiene calle. Para reina Huachuca, vota Ale Valle. Porque es el pueblo y tiene calle. Para reina Huachuca, vota Ale Valle. Porque es el pueblo y tiene calle. Para reina Huachuca, vota Ale Valle. ¡Y la bombita se reina! De playa, mi amigo, puerto. Republicana al 100%. Tomando blanco, comiendo erizo. Soy Ale Valle de Valparaíso. Ven, agua, chaca, yo quiero ser. Este año 2016, como chicha y como empanada, en los lugares más populares. Somos cumbia de taxi y estamos aquí para apoyarte a ti. Cantemos todo este coro y su eslogan que dice sí. Porque es el pueblo y tiene calle. Para reina Huachuca, vota Ale Valle. Porque es el pueblo y tiene calle. Para reina Huachuca, vota Ale Valle. Porque es el pueblo y tiene calle. Para reina Huachuca, vota Ale Valle. Porque es el pueblo y tiene calle. Para reina Huachuca, vota Ale Valle. Para reina Huachuca, vota Ale Valle. Para reina Huachuca, vota Ale Valle.